...locales, porque según planillas del gobierno municipal, Camila Suruco ingresó a la alcaldía el 2015 con un sueldo cercano a los 6.000 bolivianos, en un área no relacionada con la cultura. Así lo sostienen activistas de la plataforma Generación 21, que mostraron todos estos documentos. A medida que avanzan las horas en el caso de la cantante Camila Suruco, se descubren más irregularidades, según activistas, que hoy mostraron las planillas donde el artista ya figura como funcionaria desde la gestión 2015. Pero tenemos una planilla de sueldos del gobierno autónomo municipal que consta de junio del 2015, donde aparece el nombre de esta artista con el sueldo aproximadamente de 6.000 bolivianos. ¿Es que acaso trabajaba solamente un año, dos, tres, cuatro? ¿Hace cuánto tiempo realmente trabajaba Camila Suruco en el gobierno municipal? Otra irregularidad que observa esta plataforma ciudadana es lo referente a la forma en la que se asignó el ítem a la cantante. Queremos saber en qué secretaría trabajaba Camila Suruco y cuáles son los requisitos para que trabaje una funcionaria pública. Porque aquí está como profesional B, cuál era el trabajo de Camila Suruco, en qué momento entraba, en qué momento salida. Todas esas condiciones. En la gestión 2015 dice, Suruco Roca, Camila, profesional B, fiscaliza. ¿Qué fiscaliza una cantante? Esa es mi pregunta. O sea, ¿qué puede fiscalizar una cantante? Posiblemente sea una buena fiscalizadora, no lo sabemos. Esperemos una respuesta. En este sentido, los activistas piden la investigación de este caso. ¿Por qué se paga doble planilla? ¿Del por qué hay ítems fantasmas? ¿Del por qué está trabajando el hermano, la hermana, el padre, la madre, abuelito y Serafín en un municipio donde se necesita mucho? Mientras tanto, la cantante no se ha pronunciado sobre el tema a pesar de nuestra insistente búsqueda... ...y de los constantes llamados telefónicos que no son respondidos por la artista. ¡Oh, yeah! ¡No, no, no!